La esclerosis múltiple es considerada una enfermedad rara en proporción a estadísticas con otras enfermedades. Es una enfermedad del cerebro y la médula espinal que puede provocar discapacidad y se diagnostica en menores de 30 años. Realmente esta es una enfermedad que usualmente se diagnostica en personas jóvenes, menores de 30 años, y usualmente es una enfermedad que necesita mucha atención. Es una enfermedad que puede llegar a convertirse en algo neurodegenerativo y tiene algunas consecuencias físicas, pero también consecuencias psicológicas en su mayoría. Usualmente esta enfermedad tiene una causa genética, aunque es multifactorial, pero en la mayoría de los casos obedece a algo genético. No quiere decir que la persona que vive con esclerosis múltiple, si tiene un hijo, va a tener un hijo con esclerosis múltiple. Las probabilidades son mínimas. Esta enfermedad se salta al menos dos generaciones. Y entonces es una gran dificultad saber exactamente la razón. Por lo que sí es cierto es que a nivel crombosómico hay un nivel de deformación que causa esta enfermedad. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho en los distintos pacientes. Hay que tener mucho, muy en cuenta que cuando la persona comienza a tener algunos síntomas como pérdida de visión o una visión doble, o por ejemplo la persona comienza a sentirse un poco aturdida, desatenta, con poca motivación, que al final podría confundirse con una enfermedad salud mental, es ahí donde esos signos de alarma nos deben de decir, tengo que ir a visitar al médico. Y el neurólogo es quien debe dar el diagnóstico apropiado. La esclerosis no tiene cura, se desconoce la causa y se considera una enfermedad de origen inmunitaria en la cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca a sus propios tejidos. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, afecta a unos 2.5 millones de personas en todo el mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.